Tengo lleno de nostalgia todo lo que siento. Siento que en todas las cosas te has quedado tú. Y cuando vuelvo a pensar en el tiempo que vamos a estar distantes se me hace más insoportable la necesidad de ti. Tengo todo lo que quiero puesto en tu recuerdo. Pero el tiempo, la ausencia, la duda me inspira en temor. Tengo deseoso el sentimiento y es preciso que respondas. Tú sí espero. ¡Suscríbete al canal! Tengo todo lo que quiero puesto en tu recuerdo. Pero el tiempo, la ausencia, la duda me inspira en temor. Tengo deseoso el sentimiento y es preciso que respondas. Tú sí espero. ¡Suscríbete al canal!